¡Suscríbete al canal! 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 Cuando seamos llamados a tomar tu cruz, pero no llevamos nada, perdónanos. Da vida a estos jueces, trae libertad a estas vidas que proclamamos, que podamos declarar con corazón y alma y voz y acción. Que eres nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora, Señor, escucha las oraciones de confesión que levantamos ante ti en silencio. Amén. El Evangelio nos asegura que nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para condenarnos, sino para perdonarnos. A través de su sacrificio por cada uno de nosotros en la cruz. Hermanos, les invito a recibir la seguridad que en el nombre de Cristo Jesús somos perdonados. Amén. 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 Estamos gracias a Dios. Amén. 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 Cada noche estabas tuyo Desde entonces Y no daré siempre gracias Porque puedo darme cuenta De tu amor Beberé de tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre te daré Mi corazón Como va a creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Como va a creer en Dios Si me ha dado la fe en tu herida Como va a creer en Dios Si me ha dado mi bello en el instante Y en el instante Vivo por la calle O en la tierra Caricia de una madre Como va a creer en Dios Como va a creer en Dios Y en la alegría De esa bella y mañana Cada día Por la fe Por la esperanza Y el amor Como no Como va a creer en Dios Un buen recordatorio Un buen recordatorio De nuestro coro Y de nuestro hermano José Damos gracias a Dios Vamos ahora A nuestro Nuestra lectura bíblica Que se encuentra En Mateo Capítulo 16 Versículos 21 a 28 El evangelio de Mateo Capítulo 16 Versículos 21 a 28 Les doy oportunidad Les doy oportunidad de buscarlo en sus Biblias Sigue inmediatamente después del texto de la semana pasada Del mismo capítulo 16 de Mateo Mateo 16 De 21 a 28 Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios Dice así Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar A tercer día Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión De ti En ninguna manera Eso te acontezca Pero él Volviéndose a Pedro Volviéndose dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones La mira en las cosas de Dios Sino en las De los hombres Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Y tome su cruz Y sígueme Porque todo el que quiera Salvar su vida La perderá Y todo el que Pierda su vida Por causa de mí La hallará Porque Porque qué aprovecha El hombre Si ganara Todo el mundo Y perdiere Su alma O qué recompensa O qué recompensa Dará el hombre Por su alma Porque el hijo El hijo del hombre Vendrá en la gloria De su padre Con sus ángeles Y entonces Y entonces pagará A cada uno Conforme A sus obras De cierto De cierto os digo Que hay algunos De los que están aquí Que no gustarán La muerte Hasta que hayan visto Al hijo del hombre Veniendo En su reino Esa es la palabra De Dios Damos gracias A nuestro Dios En el año 2007 Una fría Mañana En enero En la estación Del metro De Washington D.C. Los pasajeros En camino A sus trabajos Se encontraron Se encontraron Con un hombre Tocando Un violín Casi Una hora En la estación No es algo Muy fuera de lo normal Pues hay muchos músicos En las estaciones De metro En varias ciudades Pues tocando Buscando Unas propinas ¿Verdad? Un apoyo Al menos Diez mil personas Pasaron Durante ese tiempo Mientras el hombre Tocaba una serie De piezas De Bach Durante todo el tiempo Que estaba tocando Solo unas seis personas Se detuvieron A escuchar Un rato Algunos Algunos Simplemente Arrojaron Dinero En su sombrero Y seguían Por su camino Al final De su actuación Había recibido Unos Treinta y dos Dólares Ahora bien Toda esa experiencia No sería fuera De lo normal De lo normal Excepto que El intérprete No era un músico Callejero Se llama Joshua Bell Y es uno De los mejores Músicos del mundo El violín Que tocaba Valía Más que Tres millones De dólares Y unos días Más Unos días Antes Que ese día Él había tocado Hecho una presentación En un teatro Completamente Lleno de gente Pero ese día En la estación De metro Casi nadie Se percató De la brillantez De su actuación En su apuro En su apuro La mayoría De la gente No captó El sentido De ese experimento Social Organizado Por el Washington Post Imagínense Ellos pagaron Para que él Estuviera ahí Tocando Y nadie Se dio cuenta Casi Algo maravilloso Estaba sucediendo Ahí mismo Se lo perdieron No sé si ha tenido Una experiencia Así En que Perdiste algo Por completo Que estaba sucediendo Nos pasa Muchos de nosotros Todo el tiempo Porque resulta Que la mayoría De nosotros No somos tan Perceptivos De hecho Los científicos Estiman Actualmente Que menos De 20% De las personas Somos Perceptivas Que realmente Nos damos cuenta De lo que está Pasando A nuestro Arrededor La mayoría De nosotros Nos ocupamos Nos atrapamos En rutinas Se ocupan Nuestras mentes Preocupados Por Varios asuntos Y perdemos Oportunidades O experiencias Valiosas Así fue Más o menos La experiencia De Pedro En la escritura Que leímos De hoy De Mateo 16 Versículos 21 O 28 Si recuerdan La semana pasada Cuando estaban Visitando Los discípulos Con Jesús La ciudad De Cesaría De Filipo Pedro Había dado La respuesta Correcta A la pregunta De Jesús ¿Quién dices Que soy? Y consiguió Podemos decir La estrella dorada Jesús Cambió Su nombre De Simón A Pedro Que significa La roca Y Jesús Dijo Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Pedro Ganó El premio Podemos decir El mejor Discípulo Del día Pero nuestro Texto De hoy Cambia Todo Para Pedro Jesús Comenzó A hablar De cómo Tendría Que sufrir A manos De los líderes En Jerusalén Y cómo Lo mataría Y luego Resucitaría El tercer día Ahora hay que Respetar A Pedro Porque él siempre Dice lo que Piensa Nunca Nunca uno Se queda Pensando ¿Qué es lo que Está pensando Pedro? Porque siempre Él dice De inmediato A veces Habla tan rápido Que se meten Problemas Como esta vez Entonces cuando Jesús Dijo Todas esas cosas Sobre sufrimiento Pedro Pedro trató De poner fin A todo No podía Imaginarse A Jesús Su maestro Y señor Pasando Por todas Esas cosas Tan feas No era Él El Mesías El Hijo De Dios Debería Ser glorificado Y alabado Debe Todas las personas En el mundo Todos los reinos Los reyes Del mundo Estar Delante De él 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 no debe Ser Torturado Y Esasinado Entonces Pedro Se paró Frente A Jesús Lo tomó Aparte Y trató De persuadirlo Pedro Dijo Dios No lo Quieras Señor Eso Nunca Te va A suceder Pedro No entendió Perdió El mensaje Que Jesús Estaba tratando De comunicar Entonces Fue Tiempo De Jesús De reprender Se volvió Hacia Pedro Y le dijo Apártate De mí Satanás Me eres Tropiezo Porque No opones Mira en las Cosas De Dios Sino En las De los Hombres Pobre De Pedro El discípulo De oro Ahora comparado Con Satanás En unos Solo unos Pocos Versículos Pedro Pasa De ser La piedra Fundamental De la Iglesia Una roca Que ayuda Que todo Se mantenga Firme Y cambia A ser Una piedra De tropiezo Un trozo De piedra Inútil Que hace Cajer A la gente De hecho La palabra Griega Para piedra De tropiezo Es Scandalon De donde Obtenemos Nuestra palabra Escándalo La Reprensión Bien intencionada De Pedro Se había convertido En un escándalo Para Jesús Porque lo Desviaría Del camino Que Dios Le había Trazado Pedro No entendió El mensaje No entendió Lo que Jesús Estaba tratando De enseñar Acerca De la necesidad De hacer La voluntad De Dios Sin importar El costo Personal Ahora podemos Quizás Burlarnos De la Reprimenda De Pedro A Jesús A la misma Manera que Quizás Nos burlamos De las personas Que no entienden Un chiste Que hemos Escuchado Antes Ya sabemos Cómo sigue La historia Es fácil Burlarnos Quizás De Pedro Pero la verdad Es que Incluso hoy Somos Como Pedro Todavía Perdemos El punto De las enseñanzas De Jesús Nos pasa A todos Por ejemplo En teoría Es fácil Amar A la gente Pero mucho Más difícil Cuando están Enojados Peleando O te piden Algo Que no puedes Dar Y se enojan Es fácil Confiar En Dios Cuando todo Va bien Contigo Es mucho Más Difícil Con el Caos Alrededor La confusión La crisis Las crisis Que atraviesan Nuestro mundo En este momento Es fácil Seguir Al rey De la gloria Mucho más Difícil Seguir A Cristo Que sufre Que sería Golpeado Y torturado Que cargaría Su propia Cruz Y moriría Sobre ella Quizás Estamos perdiendo Algo Hoy En medio De esta crisis De COVID Huracanes Incendios Protestas El circo De la política De este año Electoral Que nos estamos Perdiendo Necesitamos Detenernos Y hacernos Esa pregunta Jesús Enseño A los discípulos Ese día Que la fidelidad No espera Que todo Se mejore No comienza Una vez Que todo Lo demás Se los Soluciona Y que vuelve A la Normalidad Estamos Llamados A ser Fieles A la dirección De Dios En tiempos De gloria En tiempos De dolor Y sufrimiento Cuando todo Nos va bien Cuando no Podemos Ver Ninguna luz Al final De túnel Pedro Pedro No pudo Entender Lo que Jesús Quería decirle Porque estaba Obsesionado Dice el Señor Con cosas Con cosas De los hombres ¿Qué pudieran Haber sido Esas cosas Para Pedro? Quizás Tenía visiones De grandeza Para sí mismo De convertirse En la mano derecha Del Mesías Mientras gobernaba La tierra Hacerse famoso De alguna forma O estaba Realmente Preocupado Por el bienestar De su Señor O simplemente Deseaba Evitar El sufrimiento El suyo O De otras personas ¿Cuáles son Esas preocupaciones Humanas Para nosotros? Esas cosas Que intentan Evitar Que nos enfoquemos En las cosas De Dios ¿Será quizás Estar Tan ocupado Con la sobrevivencia De día a día Que nos parece Imposible Pensar En lo que Dios Puede querer Querer para nosotros Puede ser La preocupación Por nuestra salud Nuestro futuro Económico El bienestar De nuestra familia Puede ser Miedo Porque simplemente No sabemos Lo que Dios Podría Pedirnos Que nos puede Llamar Quizás A hacer cosas Que nos avergonzarían O que no sabemos No sabemos hacer A ver Sea solo Que nos es más Cómodo Seguir haciendo Lo que sabemos Hacer Que pensar En tener que aprender Algo nuevo Cualesquiera Que sean Esas cosas De hombre Para nosotros Hay buenas noticias Incluso Incluso En el regaño Que Jesús Le dio A Pedro Jesús No lo despidió Como un discípulo Fallido A pesar de decirle Satanás En lugar de eso El griego Dice Punte detrás De mí Podríamos Pensar Que solo Quiere decir Como dice La traducción Sal de mi Camino Quítate de mi Camino Pero las palabras Originales Significan Algo más También Jesús Estaba diciendo A Pedro Ven detrás De mí Sígueme Sé mi discípulo Y nos dice Lo mismo A cada uno De nosotros No te pongas Delante de mí Ponte detrás De mí Y sígueme ¿Cómo se ve Para ti Estar detrás De Jesús Significa Quizás Que hay Cosas Que necesitamos Cambiar En nuestras vidas Actitudes Que se necesitan Ajustar Significa Quizás Entregar Algunas cosas A Dios Que hemos Estado Tratando De administrar Por nosotros Mismos Significa Orar Señor Aumenta Mi fe Porque no veo Lo que tú Quieres Para mí Significa Soltar La ira O resentimiento O significa Simplemente Empezar A creer Más En ti mismo Porque eres Hijo De Dios Y Dios Te ama En Mateo 16 Versículo 24 Jesús dice Que cualquiera Que quiere Ser sus discípulos Debe negarse A sí mismo Tomar Su cruz Y seguirlo Es un mensaje Difícil Queremos Una vida De discipulado Que se mejore Cada vez Más Y más Que siempre Va para arriba Para adelante No queremos Sufrir Nadie quiere Sufrir Pero el verdadero Discipulado Significa Seguir A Jesús Sin importar El costo Para la mayoría De sus primeros Disípulos Significaba Pagar El precio Máximo Al final De sus vidas Y para Todos Ellos Todos los discípulos Significaba Soportar Malestares Y peligros Dolores En ocasiones Pero también Significaba Ganar Una alegría Mayor Que proviene De vivir Una vida fiel De saber Que pertenecemos Al que está Por encima De todo Y de todos Y saber Que nadie Puede separarnos De su amor Les invito Hoy Siga Este Jesús Ponte Detrás De él Deja Que te Guíe Serás Tan feliz Si lo Haces Oremos Dios Nuestro Gracias Por tu palabra Que nos Recuerda De cómo Enseñaste Tus discípulos Preparándolos Para el sufrimiento Pero ellos Perdieron Tu enseñanza Señor Perdónanos Por las cosas Que perdemos En la vida Las enseñanzas Que nos Has preparado Pero no Lo podemos ver En nuestras vidas Ayúdanos A ponernos En la posición Correcta En nuestras vidas No de estar Enfrente de ti No estar Estorbándote Sino Andar detrás De ti Buscando Tu voluntad En nuestras vidas Buscando Tu amor Buscando Lo que tú Quieres Que hagamos Día tras día Ayúdanos A seguirte Por este mundo Damos gracias Y pedimos todo En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Seguimos ahora En una actitud De oración Ahora les invito A ofrecer oraciones En el chat Que podemos levantar Delante de nuestra comunidad Damos gracias A Dios Por esa oportunidad A través de la tecnología De poder Compartir Los unos con los otros Y es la hora De ofrecer Oraciones Dinora Está pidiendo Dice Ora Por mi hermana Ruth Y su esposo Archie En Nueva York Amos están enfermos Y serán sometidos A procedimientos Quirúrgicos En las próximas semanas Amén Queremos orar Por todas las personas Afectadas por el huracán Damos gracias a Dios Que no nos pegó A nosotros Pero Si pegó bien feo A otra parte De los Estados Unidos En Louisiana En Texas Y ha afectado miles Y miles de personas Pues pedimos Que Dios provee Por ellos Que protege Sus vidas Y que les ayude Les da Los recursos Necesarios Por parte del gobierno Por parte de otros Voluntarios Para poder Reestablecer Sus vidas Después de esa tragedia Pedimos Pedimos Para con todos Líderes Y con Sistoria No sé si hay otras Peticiones Que quieren levantar Y quieren compartir Con nuestra comunidad Tienen la opción La oportunidad De hacerlo Para que podemos Levantar Esas oraciones Delante de nuestro Señor Jesucristo En su nombre Bueno Ando a ver Más Oraciones Vamos Delante De Dios En oración Confiado Que Él Escucha Todas las oraciones Que están En nuestros corazones También Oremos Dios nuestro Te damos Gracias Por la libertad De la oración Por la oportunidad De venir Ante Ti En oración Confiados Que cuando Levantamos oraciones En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Tú escuchas Y contestas Conforme a tu voluntad Traemos A todas Estas Peticiones Delante de Ti Pedimos Especialmente Por las personas Afectadas Por el huracán En Louisiana En Texas Y en otros estados Señor Ayuda A todos Los que están Sufriendo Provee por ellos Ayúdalos A empezar A reconstruir Sus vidas Después De tantos Daños Señor Provee por ellos Por parte Por parte Por parte De los De la comunidad De los voluntarios Señor Provee por sus necesidades Pedimos 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 lo mismo Por los afectados Por los incendios En California Que han perdido Todo En esos desastres Señor Ayúdalas Y provee Por ellos También Pedimos En el nombre De Cristo Jesús Pedimos Que sigas Trabajando En las vidas Afectadas Por la enfermedad Del COVID-19 Señor Sana A los enfermos Protege A las vidas Ayúdanos A seguir Las recomendaciones Y Protegernos Lo más Que podemos Pero Necesitamos Tu Toque Especial En nuestro Mundo Pedimos Señor Por cada Persona Enferma Como hemos Mencionado Algunos Señor A Ruth Y Archie Señor Pedimos Por otros Que están En dificultades Tú conoces Las peticiones Que están En cada Corazón Señor Pedimos Que los Escuchas Y contestas Conforme Tu voluntad En nuestras vidas Pedimos Tu presencia Con los Líderes Los líderes Del consistorio De nuestra Iglesia Que nos Guíes Con sabiduría De poder Llevar a cabo Las decisiones Correctas Que tú quieres Para Cada uno De nosotros Mientras Guiamos A esta Iglesia Pedimos Tu presencia Con Nuestra Comunidad Con Los Necesitados Los Que tienen Hambre Los Que Faltan Trabajo Señor Que provee Por ellos Ayúdanles A buscar Tu presencia Levantar Su voz Delante De ti Buscar Tu amor Buscar Que tú Provees Por ellos Ayúdanos A nosotros A hacer Lo posible Para satisfacer Sus necesidades De cualquier Manera Que podemos Señor Pedimos Tu presencia Con esta Iglesia De Sonser Con todas Las iglesias Donde Llaman Tu nombre Señor Esté Con cada Persona Con cada Familia Provee Las necesidades Por las Necesidades De cada Uno Sean Necesidades De De Físicas Sean Necesidades Materiales Económicos Señor Que tú Provees Por cada Uno De tus Hijos Para que Nosotros También Podemos Ofrecernos A ti Y a Los que Tenga Necesidad En nuestro Debedor Pedimos Todo En el Nombre De Cristo Jesús Y Oramos También A las Palabras Que Nuestro Señor Nos Enseñó En el Padre Nuestro Padre Nuestro Que Estás En los Cielos Santificado Sea Tu Nombre Venganos Tu Reino Hágase Tu Voluntad En Los Cielos Y También En la Tierra El Pan Nuestro De Cada Día Dános Hoy Perdona Nuestras Deudas Así Como Nosotros Perdonamos A Nuestros Tudores Y No Nos Dejes Caer En La Tentación Más Líbranos Del Mal Porque Tuyo Se Poder Y La Gloria Por Siempre Amén 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 Damos Gracias a Dios Una vez más Por esta Oportunidad De Estar Juntos En Adoración Recordándoles Tan Amás De Los Anuncios Que Hemos Levantado Que Sigue Nuestra Dispensa De Comida Cada Sábado Sirviendo A La Comunidad Seguimos Cooperando Con el Ministerio Showering Love Cada Martes Y Viernes Los Estudios Bíblicos Están En Una Pausa Pero Van A Reempezar Pronto Y Vamos A Dar Información Muy Pronto Sobre Eso Hemos Recibido Pan De Pull Si Tienen La Oportunidad De Ir A Buscarlo En La Iglesia Bienvenido Tenemos Reunión De Consistorio Mañana El Día 31 De Agosto A Siete La Tarde Recordándoles También Que Hay Oportunidad De Apoyar A La Iglesia Ofreciendo Sus Diezmos Y Ofrendas A Través De La Página De Web Sunset PC Org O Primero El Botón Que Dice Donate Dando Así O Dándonos Un Cheque A Sunset Presbyterian Church O Simplemente Traer Sus Diezmos Y Ofrendas A La Oficina Vamos A Ofrecer Más Información Esta Semana No Sabemos Si Vamos A Cambiar La Forma De Adoración Quizás En Persona Esta Semana Siendo Así Vamos A Ofrecer Avisos Llamar Y Mandar Cartas Para Que Todos Saben Que Es Lo Que Está Sucediendo Con Nuestra Iglesia Ahora Reciben La Bendición Pastoral Que Vayamos Por El Mundo Prestando Atención A Las Enseñanzas De Nuestro Dios No Estando Enfrente De Él Estorbando Su Camino Sino Estando Detrás De Él Siguiendo De Con Nuestras Vidas Y El Amor La Gracia La Paz De Nuestro Dios Padre Hijo Espíritu Santo Este Con Cada Uno De Vosotros Con Vuestras Familias Amistades Hoy Y Siempre Amén Amén Damos gracias a Dios Esperamos que pasen buen día de Señor Reflexionando En su amor por cada uno de nosotros Estaremos Viéndonos una vez más Dios mediante el domingo Sea por Tecnología O En persona Damos gracias a Dios Que pasen buen día Que Dios les bendiga A todos Amén 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 Gracias por ver el video.